Hola chicos, estamos en la continuación de Lagarío Le veo algunos problemas porque se me acabó el espacio de grabación ¿Fue que ya? Bueno Y bueno, continuamos donde lo dejamos Y llegamos a bastante antes Antes llegamos a bastante Vale, creo que sirve para esconderte o algo así Voy a ver, voy a ver Aquí me voy a dar Voy a comprobar como en el otro Joder, jejecillo ¿Y ahí te he ido mejor? A ver Bueno, pues eso no lo veréis Dios, hay uno aquí, enorme A este no lo puedo hacer en lío A ninguno en este partido Es el enano Vale, voy a comerme a alguien Vale, sí es para ese comienzo Esto parece como un plano de papel Todo el mundo va por mí, tío Me lo comí Ahora te alejas, eh Vale, vale, vale Vamos bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien 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 Ahora soy más grande Este video duro 3 minutitos Estoy controlando El tiempo Por este ¿Cómo te puedo hacer en 2? No lo entiendo Alejandro, la vas a palmar ¿Qué? Bueno, un segundito, tíos Continuamos en el siguiente vídeo, adiós